Muy buenos días a todos, buenas noches y muy bien más tarde, soy Glaze y esto es Pokémon Iberia capítulo X, donde X equivale a la suma del capítulo anterior más 1 Así que creo que sería el 21, pero no puedo poner la mano en el fuego Por eso, capítulo X Toca gimnasio contra Audi Y voy a ir con el Cadabra, pues, porque puedo No me acuerdo de qué es este tío Tipo dragón No tengo nada El tipo dragón de este gimnasio manejaría San Jordi ¿Conoce su leyenda? Un poco, San Jordi y el dragón, ¿no? Solamente es la historia de Jorge y el dragón, pero Ya sabemos cómo es la gente de apropiarse Quizás podría haber ido un poco más Bueno, le he quitado el lanzallamas Super Audi Estoy jodido Estoy en la B Pulso dragón Me va a reventar el equipo entero Tú también seas una futura leyenda Lo sé Y sobrevivo a esto Y vuelta a curar ¿Y por qué voy a curar cuando me quedan todos los Pokémon? Bueno, pues, porque mínimo quiero tener a Lakazan para esta gimnasio Vamos a ver Que tengo que luchar contra todos, vamos Este gimnasio es superior porque es un gimnasio catalán Vibraba Pues ya no vibraba Altaria Gracias Me sube el ataque Y me revienta porque un derribudo revienta a un Calabra Pero tenemos a GKF Que GKF puede con todo Vale Ese GKF como mola, ese merece una ola ¿Me sacas primero al Altaria y luego al Saba Blue? ¿En serio? ¿Qué demonios? Un error Me ha saltado un error Qué raro Pero un error, error, ¿eh? No se ve Porque no estoy capturando la pantalla Sino ventana Pero Vamos, que un marrón ¡Ah! Meme el Donut Odio que me pase eso Con el centro Pokémon este Poco que será así Vamos a ver que quiere El punto Bueno Igual tiene que mirarse Muy buena mecánica Porque además va fluido Pertenezco a la sociedad civil catalana Muy bien Cuñado Rafa Voy a poner Hoy no es el día De la caza Sí, sí que me voy a hacer Un ataque de tipo agua Cuento con ser más rápido No es Pueblador dragón Vale Me he pegado a la puerta Me revienta No es Me meto un acróbata y me lo cargó, vale sacamos a Quoth porque controla un Faros, un Golbat no arde Quoth que bueno que bueno eh te gustan las mil pasos, metelas en tu casa no me lo esperaba queda poco en el equipo vale, tengo a Crobat tengo con un poco de suerte consigo un nivel y tengo al a la Kazan por el menos Pokémon mi abuela combate doble tienes equipado estos te has deconstruido ya de lo contrario no pienso dejar de pasar el ministerio ha leado Maxi Vera Gavit si el gol vale, que ahora muere o sea, lo sabía ya si está claro que mordisco por triturar y me vi tu cabezazo zen ciego en tu y yo a puños quiero ver si al recibir el ataque el teratemblor si por favor pues creo que no si también contaba para el desquite si no me ha gustado la actitud de de ese personaje para con el humor 4.000 puntos de experiencia darme un segundo antes de definirse vale como estamos ya ahí quiero ver si en la playa puedo enfrentarme a alguien y subir al al Pokémon de las narices vale vale que sale en el agua que puede luchar a ver 36 sale algo más poderoso 31 ni siquiera voy a hacer un pequeño corte y volver ahora este bug me hace mucha gracia en serio pues nada me tengo que ir al gimnasio con un cadabra por no ir con él igual había algo ahí arriba que pudiera hacer bueno bueno quedo buenos hostia pues se ha acertado de alguna manera un nuevo entrenador interesante serás tú el que me despierte de nuevo la pasión por el arte de combatir vale Gaudi cuatro Pokémon dragal vale me cago en tu restaurator todito y otro bueno menos los gasta contra dragal ya pensé que iba a utilizar otro Baxur no tengo ni idea de quién es en caso de duda me mete una puya nociva vale y se envenena él gara dragón segunda Pokémon fuera nada de maquinación nada de maquinación Waxur supongo que será agua dragón sé que soy también tierra pero es lo que tengo es lo que hay madre la reventada a ver si retrocede a ver si sigue retrocediendo mucho pedinera parece un poco muy lento perfecto perfecto no conozco limitación caso tierra dragón tierra dragón ¿verdad? aunque es un dinosaurio no debería ser tipo vale no voy a aguantar una avalancha pero ya solo queda ese Pokémon así que ha perdido sabía que tenía conmigo rayo pero lo aguanto o sea eso si no me lo esperaba pero bueno me gusta tu estilo es un retorno al origen me has dejado hiplático pocos logran superar la fuerza de mis fracónicos Pokémon te hago entrega en mi media Dayasemi escala para de recosas tal vez me base en su silueta para diseñar los adornos de mi próximo edificio pues pensaba que por fin la cuarentena sería la cuarenta y cinco vale interesante cápsulas no voy a seguir curando en esta ciudad adiós barcelona bien habláis en español eso si espero en Bilbao ver a la gente a la manúsquera sería muy injusto si no me compras una gafa de sol es muy ofensivo pero me gusta es muy ofensivo en serio super ofensivo me la aguanta pensaba que se había muggeado está claro que me he aventado vas a hacerle eso a tu madre no me siento integrado voy a pedir una alparita eso si que no me ha gustado ostras no ente ahí vale daclet que mono pero no me interesas acrobada solo hay daclet a ver no es mala idea es un estanque de patos que si patete chayzer chayzer es otra cosa pero tampoco vale vale Los campos de cultivo Vamos a ver que quiere el paisano El vallero se toca Es un infierno Oh, cuidado, que miedo Ahora, eso me ha jodido un poco más Pues muero matando Justo un lanzal A ti Defensa de X2 Tiene frío, eh Otro torito Ok No, 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 no No sé qué quiere este Si esos días se le dieron La marihuana es que hace el doble de rápido Yo quiero uno Me ha reventado Me ha reventado O sea, hace por hecho que me ha reventado No No Me pica la nariz Quiero estornudar Avalancha, no me quita mucho Qué mono el rock Clican rock En forma diurna Una casa de descanso Una casa de descanso Y ha abandonado la región de Iberia Temporalmente para iniciar el camino De entrenamiento y meditación Es la enfermedad de superar Los cuernos Y la tristeza es cuenta Afirmador Titri Pues lo voy a dejar por aquí chicos Espero que si os haya gustado el capítulo Dadle like Comentad Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo episodio Hasta entonces Bye bye Chau